Su restaurante Peña Normita, en la esquina de la Avenida Perú y La Marina, presenta Este domingo 14 de julio, Gran Noche, de Chimay Chisierpa Chequen desde la capital del Lima El polifacético, Hugo Jaramillo Andrés Jaramillo La novia de Conchucos, Nicole Carvajal Por Chimpote, Shirley Bonigranca El proletario del Perú Dorita Castillo Daniel De La Cruz K.B. Romero Gloria Saez Guamachuquino Enamorador Eva Rodríguez Marco musical, impresión musical de Javier Acuña Y para saborear, rico cuy, frejolada de pato, costillar, chicharrón de chancho, pachamanca, sal precito y muchas, muchas delicias más Te esperamos este domingo 14 de julio, en la esquina de la Avenida Perú y La Marina, en el restaurante Peña Normita ¡Ahí nos vemos! ¡Gol! 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 ¡Gol!